Vamos a invertir el... ¿Alguien quiera nos tragar? Este es otro informe, que por supuesto es más duro que en opinión, editorializamos y nos apoyamos en toda la televisión de todo el día. Vamos a ver. Primero, destrozó a Ale. Pero me parece que estás comiendo demasiado canelones en la casa de tu suegra. Después, lo mató a Reinhold. Mírame, por favor, cuando te hablo. Porque he observado que nunca me mirás a los ojos. Es por alguna cosa en especial. Gracias. Y esas morisquetas que haces también cuando yo hablo. En fin. También aniquiló a Samir. Es una cosa más bizarras que he presenciado. Toda tu previa. Vos decís que el ajedrez ayuda a hacer cosas. Pero si te ayudara a pensar antes de hablar, sería fantástico. Voy a dejarle la posibilidad del cero a mi compañero, que fue el que tuvo la idea, por si quiere ponerlo. Tampoco tuvo piedad con Cintia y su bailarín. Gabo, Gabo. ¿Quién sos? El verga larga. ¿Qué has hecho en tu vida? ¿Cómo me vas a decir a mí quién soy? Soy una persona que busca ingresar. No, no te voy a permitir que vos a mí me digas. ¿Quién sos para pedir coherencia a los demás? ¿Cuál es la coherencia de tu vida? ¿Qué actos éticos y estéticos has tenido? Por favor. Ubicate, pendejo. Ubicate, pendejo. Y ahora, se hizo un festín con el imitador de Sandro. A mí no me gustan los imitadores, y mucho menos de Sandro que es inimitable. ¡Qué falta de comprensión que tenés! Y sí, doña, a Nacha a veces se le va la mano hasta el hombro y termina pisoteando cualquier brote que vea creciendo a su alrededor. Claro que las reacciones en su contra no se hacen esperar, y el repudio hacia sus tendenciosas devoluciones ya es general. ¿Tirió lo que te dijo Nacha? ¿Tirió? ¿Tirió, sí. Tengo 72 años, y hace 50 años que yo voy a Sandro. ¡32 años tengo! Empecé a los 20, 50 años, 30 años cantando en la boca. ¡Sandro es mi vida! ¡Me compré la casa! ¡Es todo para mí! Me dio rabia, me dio rabia que se hiriera una persona que está laburando hace tanto tiempo. La noche. Está ahí tratando de ganarse el mango. ¿Juntar la latita? ¿Cómo hizo? Y él estaba ahí expuesto, tratando de tener una oportunidad, que lo enfoquen, que le salgan más laburos. Y desprestigiarlo así, gratuitamente. Desprestigiarlo así, gratuitamente. Yo a mí me gustaba el maestro. Me gustaba él, lo siento. Pero tenés que aceptar que yo fui un chico de la calle. Me dolió como si fuera que me lo estuviera haciendo a mí. Háceme la con, háceme la con, háceme la copia de ti que quiero. ¿Qué juro? Y bueno, me salió la rama y le dije, Nasha, ¿por qué no te dejás de joder? ¡Y la re***** madre que nos parió! Ya le dije que no me gustan los imitadores. ¡No me gustan los imitadores! O sea, sean ustedes mismos, no copien a nadie, carajo. ¿Sentiste que lo estaba humillando? Tucumano, pata sucia. ¿Te haces el bueno? ¡P*** sucio! Sí, y no me gusta eso. Vamos para atrás. Yo me voy a para acá. Vamos para atrás. ¿Ven a atrás? ¿Que me puedo sacar el micrófono? Vamos acá. ¿Que queda grande? ¿Que de ahí? ¡Uf, qué calor! Nasha no entiende que yo puedo dejar de cantar por lo que me dijo. ¡Gracias, Roberto! ¡Gracias a mí! ¡Gracias, Cine del Sur! ¡Que me tiene todos los días acá! ¡Gracias! Es tan fácil llorar. ¿Quieren que llore un rato? Así me quieren. Para un actor es tan fácil llorar. Acá donde hay que sacarse el sombrero es con Marcelo. ¡Hola, teléfono, chicos! El que la entendió, la entendió. El que no la entendió, bueno. Le cedió un espacio a él. Él se cantó su tema. ¡I am Cine del Sur! La injusticia había sido desplazada porque Marcelo hizo justicia. No me gustan los imitadores. Odio los limpiavidrios. ¡Te odio, Juana! ¡Te odio! Yo con Nacha he tenido una amistad. Después me peleé mucho. Y era que yo como me peleo con la gente, ¿eh? No. Pero yo no sé qué pasó porque no recuerdo ni siquiera el motivo, pero sé que saqué lo peor de mí. A mí me dice Nacha Guevara, no me gusta que me hagas esa morisqueta. Le digo, esto no es una morisqueta. Esta es la cara que pongo cuando veo a alguien desagrada. ¿Qué tenés, un cero? ¿Vas a sacar el cero? Vas a hacer un papelón. Si sacás el cero por esto, es un papelón, querida. Todavía no te puntuó, Freda, un poco. Es un archivo de algunas cosas de Nacha Guevara. Porque sale bien. Y cuando decía, me gusta ser mujer. Vamos a abrir la boca. Los labios hacia adentro. Así hago Petey y yo. Contamos cinco. Relax. Hasta una de sus propias compañeritas de jurado también se queja de lo que debe soportar por culpa de la forzada convivencia. Te juro que este año, que debo reconocer, de verdad, dejé de quererla un poco. En realidad todo me chupa un huevo. A mí me encanta cuando veo el plano de las dos. Que se matan de la rica. Y los he parado. Te van radiando. Son muy, no sé, ese barroquismo que tiene Nacha, ¿viste? Porque lo barroco, más allá de ser un estilo, también tiene que ver con una persona, ¿no? Que es como, no es fácil de captar. ¿Pero qué te hace? Nacha Guevara, la verdad, tiene un currículum artístico, político. Sí, pero eso no le da derecho. De cuando se fue de país, de cuando se presentó como diputada. Sí. Testimonial. Ah, nunca se presentó. No, se presentó. ¿Pero qué te hacen bullying? ¿Se alían para destruir? No, no me hacen bullying, no, no. No, la ignoran directo. A él sabe más que yo, no me dan bolita. No te dan bola. Parece que puede ser Victoria, si purita que quieren hacer bullying conmigo. ¿No te duele? Ahora ya no. Dale un besito, ¿qué querés? A propósito de jurado, nuestro amigo Beto dentro de poco lo va a tener que enfrentar. Por suerte parece que va en plan conciliador. Y sobre todo con Nacha. Queremos que saquen a Nacha Guevara. No, no, no. No se meta con el jurado. De ese jurado espantoso. Podemos hacer un hashtag. Saquen a Nacha y Solita. No. Provocadores, somos provocadores. No. Fuimos al colegio y todavía se aprende. Maestras viejas brujas con olor a papel. Trataron de enseñarnos la importancia del ser, la vida de algún prócer. Peleando por la vida. No es politica. Cualquier chica de combate canta mejor. ¿Te molestan los imitadores? Toma. Mira, imitála. Crecimos inventando historias sobre ti. Te digo una cosa. Pero yo la hago, Nacha. El video que pasaban como era hace bastantes años atrás que es lo que podemos decir ahora. Cuando era grande. Es como Benjamin Button. Claro. Porque es mala. Chicos, los malos son longevos. Esto es así. Vos fijate los tipos, los grandes de la dictadura. Todos 98. Yo no voto la tengo ahí. Patricia Sosa. Voy a vivir mucho. 4 a 1. Tú lo que dice Maru lo vas a festejar vos. ¿Te acordás cuando me querías? Cuando me querías. Cuando eras buena. Te dije que nos mató el tiempo. Pasando facturas con Edith Irviva. El tiempo no pasa. El tiempo no pasa al divino voto. Oh.